En la pista, lote número 58. El lote número 58 es un lote en cuarentena, lote en cuarentena. Son 10 hembras de Levante. El peso total es de 2.120 kilos. 2.120 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 212 kilos. Procedentes de Bolívar, la base para ellas es de 6.500 pesos. Fueron pesadas a las 10 y 53 de la mañana. Lote número 58. Lote número 58.